Quiero volverte a ver, que es lo que vamos a hacer Que no te olvido y tu me extrañas tambien Lo nuestro es un déjà vu, conectamos con el youtube No quiero a nadie mas si no eres tu Me gusta como suena, mi mano en tu cadera Como te explico, por estar contigo, doy lo que fuera Ven acá, toda la noche amor, hazte lo que quieras Por estar contigo, doy lo que fuera Dime que si nos vamos, mañana pa' los cabos La vida es solo un rato, no hay ni que pensarlo Dime que si nos vamos, mañana pa' los cabos La vida es solo un rato, no hay ni que pensarlo Ven pa' acá toda la noche amor, hazte lo que quieras Por estar contigo, doy lo que fuera Dime que si nos vamos, mañana pa' los cabos La vida es solo un rato, no hay ni que pensarlo Dime que si nos vamos, mañana pa' los cabos La vida es solo un rato, no hay ni que pensarlo No hay ni que pensarlo La vida es solo un rato, no hay ni que pensarlo